Hola a todos, mi nombre es Diana Baez, soy parte de Liderazgo aquí en The Way en Español, y ahora vamos a estudiar el libro de Marcos junto con nuestros libros de crecimiento diario. Vamos a comenzar aquí en Marcos 2, 18. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Los discípulos de Juan estaban ayunando con los fariseos. Juan había enseñado a sus discípulos a seguir a Jesús, el Mesías. Los fariseos no reconocían a Jesús como el Mesías. Podemos comenzar tan ansiosos por seguir a Jesús y desviarnos tanto que terminemos cuestionando a Jesús en lugar de creerle. Necesitamos estar alertos a las mentalidades religiosas que nos hacen comparar nuestro andar con los demás. La religión es hipotente porque está tratando de llegar a Dios sin relación con Jesús. En el verso 19 dice, Jesús les contestó, ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarían. Jesús confronta su pregunta con una pregunta, mientras se les revela, Oh, Jesús es el novio, y nosotros en la iglesia somos la novia. En los versículos 19 y 20, Jesús nos da una imagen de cómo los creyentes pasaron tiempo con Él. Cuando nos reunimos cara a cara en el cielo. Apocalipsis 19, 7 a 10, nos habla de la fiesta de las bodas del Cordero que disfrutan los creyentes después del arrebatamiento por el sacrificio de Jesús en el Calvario que pagó nuestra deuda y nos dio vida eterna en Él. Es por eso que los discípulos no estaban ayunando, estaban con Jesús, el Mesías, el novio. Pero también vemos a Jesús predicando su sacrificio. Él dice que se llevarán al novio y luego ayunarán. Jesús fue asesinado y aunque resucitó, nos espera en el cielo. Él ayunó, proporciona fuerza espiritual y disciplina a la carne. Esto lo practican los creyentes. En Mateo 25, 13, aquí dice, Así que ustedes también deben velar, porque no sabes el día ni la hora de mi regreso. Además, ¿quién remendaría ropa vieja con tela nueva? Porque el nuevo remiendo se encogería y se rompería la tela vieja, dejando un desgarro aún mayor que la anterior. En el versículo 22 dice, Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino reventaría los odres, y tanto el vino como los odres se perderían. El vino nuevo exige odres nuevos. Jesús continúa dando una idea de quién es Él y la relación de los creyentes con Él. En los versículos 21 y 22, esta vez enfocándose en el nuevo pacto al que tendrían acceso debido a su sacrificio. Ya no necesitarán pasar por los mismos rituales de ayuno, sacrificios y ofrendas para ser perdonados por los pecados. Ya no necesitarán buscar un sacerdote para comunicarse con Dios. Pero para recibir el nuevo pacto, tenían que estar dispuestos a abandonar el antiguo. Y no poniendo su fe en sus obras antiguas, sino confiando en su regado de salvación. La gracia era el nuevo pacto. Para los judíos esto era muy difícil de hacer porque tenían que entregar el regado. No solo estaban abandonados las tradiciones, estaban cometiendo blasfemias de acuerdo con el antiguo pacto. Y en peligro de perder la posición correcta con Dios, se equivocaban. Por eso es tan importante conocer la voz de Dios y confiar en sus instrucciones, sin importar lo que hayas sabido o hecho antes. Cuando Dios está listo para hacer algo nuevo, es importante que obedezcamos. Esta entrega total a lo nuevo se explica por la ruina del vino si tratamos de mezclar lo viejo y lo nuevo. La religión y las relaciones no mezclar. Y tratar de hacer ambas cosas arruina tu caminar. Contamina tu amor, desgarra tu propósito y arranca tu fe. El tiempo de caminar en lo nuevo. Soy una nueva creación en Cristo Jesús y tienen acceso a este nuevo pacto por nuestra fe en Jesucristo como Señor. Así que deseche las viejas mentalidades, el carácter, los comportamientos y los deseos. Y permita que Él le dé otros nuevos. Gracias por mirar este video y mañana aquí los esperamos. Vamos a orar en este momento. Dios, gracias por este día. Te amamos. Te queremos pedir que nos des fuerzas en este ayuno. Que nos muestres nuevas revelaciones, Dios. Y que nos ayudes en nuestro camino. Ayúdanos en nuestro camino cuando vayamos al trabajo. Con la familia, con los amigos. Y que tú seas el primero en nuestra vida. Te amamos, Jesús. Y te damos toda la gloria en tu nombre. Amén.